El Ayuntamiento Tenemos calefacción y aire acondicionado Cien munipas en la puerta y cierre centralizado Tengo un local lleno de telarañas Tengo un local podrido por dentro Tengo un local lleno de telarañas Tengo un local del Ayuntamiento Tengo un local lleno de telarañas Tengo un local podrido por dentro Tengo un local lleno de telarañas Tengo un local de telarañas Tengo un local de telarañas La mierda se está encima, no caes los pies abajo Aquí hay caminos grandes, se pudres de asco La gente no se ocupa, no es la puta arruina Los días pasan, aquí la día termina Tengo un local lleno de telarañas Tengo un local podrido por dentro Tengo un local lleno de telarañas Tengo un local desde el Ayuntamiento Oh 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 Y después de todo no nos podemos quejar Pues hemos entablado todas las retas de amistad Tengo un local que no vete la araña 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 ¡No!